¿Cómo se va a realizar la actividad de ahora en adelante? Tenemos la charla número 4 de esta jornada. A continuación, Amaru Fernández les va a comentar un poquito lo que hace DataFi, además de presentarnos al expositor de esta jornada. ¿Cómo estás, Amaru? Cuéntanos. Hola, muy bien, gracias. Bueno, primero nada más que agradecer toda la asistencia que hemos tenido y darle la bienvenida a esta nueva charla que vamos a dar hoy en día. Decirles, bueno, que el Centro DataFi corresponde a la vinculación que queremos establecer con el mundo, tanto a través de la recolección de datos y generar investigaciones. De esta forma, poder crearnos como la cuna entre la investigación de los docentes y los estudiantes, para que juntos podamos ir creciendo y generando un nuevo conocimiento, tanto para la universidad como para el entorno del país también. Así que, nada, pues con todas estas ganas y entusiasmo de poder seguir creciendo y generando conocimiento e innovación también a nivel tanto de universidad como de país, y esperamos también en el futuro, es que queremos invitar a Felipe Sae, el jefe de infraestructura en el CISEI, conocedor también de herramientas de Amazon y Azure, aplicándolas en el mundo del machine learning. Así que, bueno, ingeniero civil industrial e informático también. Así que, nada, muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Hola, gracias. Te doy la bienvenida para que ahora nos muestre ese mundo tan maravilloso de poder a veces generar conocimiento a través de los datos. Así que, gracias. Hola a todos. Bueno, ya me presentaron, soy Felipe Sae. Bueno, gracias, Maqui, por estar en la presentación. Y voy a compartir la pantalla. Bueno, primero que todo, una breve introducción de lo que vamos a ver tiene que ver con los conceptos de machine learning y cloud computing. Seguido de una demostración de la API de Azure Cognitive y AWS Recognition, además de una revisión de Azure Machine Learning y Amazon SageMaker. Todos estos nombres los voy a definir más adelante. Y, en general, lo que se quiere ver en esta presentación es el hecho del machine learning como servicio. Antes que todo, hay que definir más o menos qué es el machine learning. Y el machine learning es el estudio de algoritmos computacionales que se mejoran a través de la experiencia. Es decir, que machine learning permite que un sistema pueda aprender a buscar, por ejemplo, patrones para poder hacer predicciones. Ahora, de toda la terminología de machine learning, deep learning, etc. Primero está el conjunto de inteligencia artificial. El machine learning es un subconjunto dentro de esta inteligencia artificial. Y, además, está el deep learning. Que, deep learning, es un tipo específico de machine learning que usa una técnica conocida como las redes neuronales. Esta conecta múltiples modelos también para resolver problemas complejos. Ahora, también siempre se escucha de data science. Y, justamente, data science, que es la ciencia de datos, ve, por ejemplo, este tipo de temas, los utiliza. Hay una definición que me pareció interesante compartirla, que es de hace unos años atrás ya, y corresponde a lo siguiente. Igual se va a profundizar un poco más. Se dice que un programa de computadora aprende de la experiencia E con respecto a alguna clase de tarea T y medida de desempeño P. Recuerden, la experiencia E, una tarea T y medida de desempeño P. Si suben las tareas de T, medido por P, mejora con la experiencia E. Voy a ir a un ejemplo ahora un poco más aclaratorio. ¿Qué corresponde, por ejemplo, a la clasificación de correo de spam? Bueno, muchas veces en el mismo correo de Gmail, la institucional, llegan correos a la bandeja de spam, y aquí aparece ¿Por qué está en spam? ¿Se clasificó como spam? ¿Qué sé yo? Y uno puede apretar, no es spam. Llevándolo a la definición anterior, la tarea T corresponde a clasificar correo. La medida de desempeño P corresponde a el porcentaje de correos clasificados correctamente como spam o no. Y la experiencia E, en este caso, es la observación a personas de marcar correos como spam o no. Por ejemplo, si en este modo para mí no es spam, yo aprieto que no es spam, la medida de desempeño va a bajar porque el sistema, en este caso Google, clasificó este correo como spam pero yo lo definí que no era spam. Ahí hay un ejemplo de esa definición de tarea, media desempeño y experiencia. Ahora, generalmente hay dos clasificaciones para los problemas de Team Learning, dos grandes clasificaciones. Una tiene que ver con el aprendizaje supervisado y otra con el aprendizaje no supervisado. Dentro del aprendizaje supervisado se encuentran los de regresión y clasificación. Por ejemplo, lo básico de la regresión es la regresión lineal donde uno busca ahí, por ejemplo, la variable independiente. Y en términos de Machine Learning, por ejemplo, una de regresión correspondería a lo siguiente. Dada la foto de una persona, se tiene que predecir qué edad tiene basada en esta foto. Entonces, la edad puede ser 20, 30, 40 años. En cambio, los de clasificación, por ejemplo, en esta imagen que se ve que a medida que va la altura aumentando, es más probable que sea un adulto. Me acabo de dar cuenta que me envió un informe de flota del 4 de septiembre. La clasificación, dado, por ejemplo, algún paciente con algún tumor, se debe predecir si es benigno o maligno. Entonces, ahí la clasificación es benigno o maligno. Eso es parte dentro del aprendizaje supervisado. Y dentro del aprendizaje no supervisado, está el clustering, donde, por ejemplo, qué permite el aprendizaje no supervisado es que uno puede buscar patrones sin tener, a lo mejor, mucha idea de lo que hay. Por ejemplo, si se le da una conexión de un millón de diferentes genes que la computadora busque de alguna forma en que se agrupe. Mientras que la non-clustering, hay un algoritmo que se llama como cocktail party, que en español vendría siendo como el algoritmo de cocktail de fiesta, que estos me permiten encontrar alguna estructura en un ambiente caótico, como por ejemplo que hay una fiesta y pueda identificar voces y música. Vamos a ver ahora un poco de la definición de Cloud Computing y para eso quise hacer notar la definición del NIST. El NIST es el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Estados Unidos y la definición de Cloud Computing o computación en la nube es la siguiente. La computación en la nube es un modelo para permitir el acceso vía red a pedido o sea en demanda conveniente y ubicuo a un grupo compartido de recursos informáticos configurables. Acá es importante hacer notar de que es a pedido o sea uno puede llegar y pedirlo y es compartido porque por ejemplo en esta foto se puede ver hay una serie de racks con servidores y cuando uno pide por ejemplo un computador en la nube por así decirlo no es que te pase en un servidor completo sino que por ejemplo un servidor puede estar levantando unas 50 100 máquinas virtuales por lo tanto todas las personas que piden ahí los recursos se comparten con el mismo hardware hay distintos hardware tipos de hardware y siguiendo con la definición que es otro punto importante de cuando se define por ejemplo cloud computing corresponde a que se pueden aprovisionar y liberar rápidamente con un esfuerzo mínimo de administración o interacción del proveedor de servicios esto quiere decir que por ejemplo si yo quiero pedir alguna máquina o algo en la nube simplemente entro al panel y con unos pocos clics puedo pedir ciertos por ejemplo 10 máquinas virtuales y luego con un par de clics más las elimino y las dejo de usar la gracia de esto es que uno principalmente no va a estar pagando por ejemplo 24 7 sino que uno va adquiriendo a medida y lo otro es que el cloud computing como tal es una combinación de dos ideas que son igual antiguas en especial la computación bajo demanda como se puede ver en este mainframe IBM 1401 que es de 1959 donde esto no lo podías tener en tu casa sino que estaba en un laboratorio uno iba y por ejemplo con esa tarjeta podía programar compilar su programa que se yo una persona después iba a otra era bajo demanda más en las máquinas virtuales que lo que me permite es que por ejemplo no sé si tú tienes tu computador un computador con Windows y quieres probar Linux que es otro sistema operativo no necesitas a lo mejor reemplazarlo sino que puedes con ciertos programas incluso hay open source como VirtualBox se virtualiza y puedes por ejemplo correr Linux dentro de Windows de forma virtualizada dentro de Cloud Computing y aquí está la palabra como servicio hay ciertos modelos primero acá está el On-Premise el On-Premise corresponde por ejemplo al Data Center tradicional el que uno tiene aquí mismo en Santiago donde uno está a cargo de la red de los storage servido de virtualización sistema operativo media web etc el siguiente modelo corresponde al de infraestructura como servicio donde en este caso el proveedor se encarga de las redes de los storage de los servidores de la virtualización y uno se encarga de arriba por ejemplo de que sistema operativo voy a utilizar que aplicaciones les voy a poner y la data también está el plataforma como servicio donde aquí cada vez más va subiendo por ejemplo lo que te ofrece el proveedor y en este caso tanto el sistema operativo como lo que está en este medio el middleware eso lo provee el proveedor o sea lo provee la empresa mientras que uno se encarga de la data y la aplicación a su vez está el software como servicio por ejemplo el mismo correo de gmail donde todo eso es manejado por la empresa la aplicación la data etc uno simplemente lo usa profundizando un poquito más voy a hablar acerca de Amazon y Dature Amazon se lanzó en el 2002 pero fue relanzada como tal como Amazon Web Service en el 2006 todo esto Amazon es una subsidiaria Amazon Web Service es una subsidiaria de Amazon que es donde uno compra de todo y Dature fue lanzado en el 2010 si se fijan este es del 31 de julio el el market sale es de 33% o sea la ocupación cuando se habla por ejemplo de negocios en la nube de Amazon es de 33% va en segundo lugar Microsoft con 18% y Google 9% además hay otros relegados como por ejemplo Libaba IBM y la de Oracle pasando un poco más ya a lo específico dentro de los servicios que ofrecen por un lado está Azure con sus Cognitive Services y Amazon Recognition donde si nos vamos al Azure Cognitive Services acá ellos ofrecen por ejemplo distintos tipos de servicios que uno puede llegar y utilizar por ejemplo para cosas relacionadas con la visión está por ejemplo la identificar caras está también identificar emociones en términos de lenguaje está por ejemplo el poder analizar textos analizar el sentimiento que hay en ese texto y una serie de aplicaciones más pero nosotros vamos a ver en este en este caso vamos a ver el reconocimiento de emociones para eso aquí está aquí se encuentra el panel de Azure si se fijan los que estaban viendo el taller pasado cuando al final se mencionó acerca de las bases de datos que uno puede llegar y utilizar por ejemplo las de la nube aquí también le ofrece una base de datos Azure y además otros servicios en este caso nosotros vamos a usar los cognitive services para eso vamos a agregar del marketplace que es esto es interno de Azure este servicio que analiza y vamos a agregar entonces acá hay unas pequeñas preguntas que es por ejemplo la suscripción porque a ver para poder entrar a Azure Amazon Google principalmente se requiere una tarjeta de crédito pero existen ciertos convenios que que nosotros igual ahora hemos resuelto tener por ejemplo con Azure y con Amazon donde con la cuenta UTEM uno va a poder tener ciertos créditos entonces por ejemplo para Azure te pasan 100 dólares y uno puede utilizar estos 100 dólares con la cuenta institucional de UTEM acá por ejemplo cuando se refiere a la región es donde va a estar el servidor ubicado acá hay un tema de latencia por ejemplo si el servidor está en Estados Unidos desde Chile a Estados Unidos casi siempre hay como 140 milisegundos de latencia en Brasil hay como unos 45 o 50 entonces uno por ejemplo aquí se va a llamar Olimpiadas en 2 y acá hay un plan de tarifa entonces aquí hay una pequeña de autorizos o que se yo y aquí se empiezan a implementar estos recursos pueden durar unos unos segundos y lo que vamos a hacer ahora es en Python vamos a instalar el SDK que me permite interactuar con esta API la de Cognitive Service y a una imagen va a analizar ahí por ejemplo la emoción que tiene no sé si es felicidad por ejemplo para eso uno requiere de las claves entonces por ejemplo te piden ciertas claves y hacia donde apuntar esto ya lo tengo configurado y acá está parte del código en este caso primero que todo vamos a instalar el SDK el SDK es un conjunto por ejemplo de librería que me permite me permite interactuar con acá aquí está me está tomando entonces lo primero que vamos a hacer es como aquí 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 al menos para todos los proyectos de Python para tenerlos un poco más ordenados me gusta hacer virtual que es por ejemplo puede instalar dependencias pero de forma separada vamos a crear como un entorno de Python virtual porque si no después en el Python en general voy a tener lleno de por ejemplo de dependencias y vamos a activarlo en este caso estamos en Windows esto funciona para todos los sistemas operativos y vamos a instalar este el Azure Cognitive Service así es como se llama el el SDK a todo esto esto es lo que está programado acá es dentro de las mismas guías del inicio rápido de Azure que el mismo Microsoft ofrece tanto Amazon como Microsoft ofrecen mucha documentación para poder trabajar con entonces una vez que ya está instalado vamos a revisarla a poco por ejemplo acá lo que estamos haciendo es de lo que recién instalamos que es la parte de Face de los servicios de Cognitive Service de Vision si se acuerdan que había otros más vamos a obtener el cliente y además vamos a obtener ciertos modelos entonces lo primero que se hace definir la clave que es la que te entrega acá más el endpoint y uno acá inicia entre comillas no inicia sesión sino que uno ahí define por ejemplo hacia dónde apuntar y con qué clave ahí uno está utilizando la API acá lo que estamos haciendo es definir una imagen que es dentro de las mismas que Microsoft ofrece para probar en este caso está esta imagen y acá indicamos que las caras detectadas acá estamos haciendo uso del SDK si se fijan es el cliente que se va a conectar que detecte con la URL o sea nosotros le estamos pasando una URL y que me retorne la emoción dentro de los atributos de cara hay varios atributos más pero en este caso vamos a ver el de emoción entonces para cada cara detectada se va a ver una probabilidad de felicidad o sea va a analizar el rostro y va a ver la probabilidad de estar feliz o no hay otras probabilidades más como por ejemplo si está enojado o si está triste y además se va a dibujar un rectángulo en la cara acá está dibujado el rectángulo y vamos de forma local vamos a obtener la imagen y se va a dibujar el rectángulo entonces si se fijan hasta un momento lo que hicimos fue aparte de tener la cuenta de Hachul se pidió el servicio de Face se definieron las APIs y con un poco del código mostró otra bueno nuestro parece que no guardé antes de no no guardé ahora de nuevo ahí sí no había probado con otra cara bueno aquí es la cara la 2 donde hay una pura persona si se fijan el dibujo ahí el cuadrado y aquí ¿cuál es la probabilidad de que esté feliz? 1 bueno uno puede ver ahí que está feliz ahora por ejemplo uno puede también detectar otras caras acá no se ve muy feliz vamos a usarla para probar bueno ahí dibujó el cuadradito y además indicó que la probabilidad de que esté feliz es cero lo que se puede notar y también esto me permite múltiples caras que fue lo que me apareció antes antes de que guardara acá hay tres caras si se fijan si se fijan también dibujó ahí detectó las caras y a su vez la probabilidad por ejemplo está 0.005 no se nota que esté feliz 0.975 debe ser y de 1 entonces si se fijan con unos pocos códigos estos modelos ya están entrenados o sea no es que uno tenga que por ejemplo entrenar un modelo mostrar muchas caras de indicar si está feliz o no sino que esto ya está más que entrenado esto ya igual tiene un par de años ya en microsoft y ahora les voy a mostrar por el lado de amazon un poco más rápido también pero no en el tiempo donde acá en en el para los créditos también tenemos con con amazon ahí volvió y aquí hay muchos servicios que ofrecen pero aquí para el análisis facial incluso aquí mismo te muestra sin tener que programar un poco te muestra por ejemplo la edad que tiene más o menos la la sonrisa que se yo si parece que estuviese feliz y también si tiene lente todo esto uno puede llegar y utilizarlo entonces esa es una de las gracias de ya utilizar un modelo entrenado ahora también están estas herramientas que requieren un poco más porque aquí uno entrena su propio modelo la diferencia la diferencia es que uno no utiliza su computador para procesar sino que uno utiliza el cómputo en la nube ¿cuál es uno de los beneficios que me trae esto? que por ejemplo no sé si en este momento yo tuviese un computador sencillo y me demorara mucho tiempo en poder procesar acá yo puedo pedir una máquina no sé con acto CPU alta RAM incluso incluso también con alta GPU se rienda por el tiempo en que se ejecuta este proceso hace lo que tiene que hacer procesa que se yo y me entrega un resultado en vez de utilizar los recursos propios por el lado de Microsoft está Machine Learning de H2 y si se fijan acá también hay distintos proyectos vamos a ver algo bien sencillo que es más que nada una revisión que tiene que ver con un diseñador que tiene H2 de hecho mira si se fijan acá hay algunos ejemplos donde aquí de forma gráfica uno puede ir definiendo por ejemplo el proceso entre comillas típico que uno hace en Machine Learning es que uno toma los datos luego los limpia los normaliza selecciona por ejemplo un 70% de entrenamiento y un 30% de pruebas y aquí de forma visual primero parte con la data en este caso que es la data de los de los precios de automóviles acá está el data set esto ya viene configurado porque es una una demostración hay distintos autos luego uno selecciona las columnas que uno quiere luego uno puede aquí en este caso está limpiando la data por ejemplo si hay alguna data que no está completa lo que hace es removerla entera hay distintos métodos para hacer eso pero en este caso por ejemplo repasar con la media con la moda etcétera en este caso se remueve se divide la data en tanto en entrenamiento como en testing acá 0,7% luego se entrena el modelo utilizando regresión lineal y luego uno puede evaluar entonces uno puede acá ir de a poco iniciando esto en algún momento de consultor por ejemplo qué computador o sea qué quieres no sé si quieres procesar por ejemplo con 2 CPU con 8 GB RAM o si quieres procesar con 20 CPU y en este caso como es algo que demora no lo voy a demostrar pero esta es una de las posibilidades que te permite o sea aquí uno está haciéndolo de forma visual además utilizando la nube de H por el lado de Amazon aquí me quiero detener en el siguiente servicio que es para utilizar estos notebooks los notebooks Jupyter que se llama Amazon Touchmaker bueno me permite un montón de cosas por ejemplo aquí nos vamos a fijar en las instancias de notebooks y acá simplemente por ejemplo yo quiero crear mi instancia de notebooks le pongo algún nombre esto acá con la instancia estos son los nombres por ejemplo que se le da a ciertas definiciones por ejemplo el el medium puede ser 2 gigas de ram con 4 cpu un extra large pueden ser un m5 con 4 extra large es por ejemplo 8 cpu con 64 giga ram eso está todo igual indicado por amazon y además obviamente cada cada tipo de computador tiene su precio entonces entonces acá voy a escoger el el más chico por así decirlo y aquí se está creando esto demora de repente unos minutos y como por honor al tiempo tengo algunas preparadas entonces aquí tengo mi cuaderno de jupiter si se fijan estoy dentro del mismo amazon search maker y aquí tengo voy a crear un nuevo acá se puede tanto en r como en python entonces voy a mostrar uno aquí me molesta lo que entonces tengo un apoyo obviamente en el tiempo acá lo que vamos a hacer es definir esto ya es más interno de amazon donde veo el rol que tiene que a ver todo esto de los roles tiene que ver con por ejemplo los permisos de que servicios pueden acceder a otros que usuarios pueden acceder etc y aquí estoy definiendo un bucket el bucket es el espacio de almacenamiento donde va entonces vamos a ver si estamos ok con el rol este es el rol que tiene esto es un mind interno de amazon y lo que vamos a hacer es acá hay un set de datos que tiene que ver por ejemplo con con los números escrito a mano por así decirlo y la idea es que esto me reconozca si es un un dos un tres un cuatro escrito a mano esto en este momento lo estoy jugando y pegando si se fijan acá lo que se hizo fue descargar se abrió y se hizo tanto un set de entrenamiento como para validar y detestir acá este time me permite saber cuánto uso ahora para qué me sirve esto porque amazon te cobra por ejemplo dependiendo de horas minutos que tú vayas utilizando los recursos entonces como para tener una idea lo que vamos a hacer ahora es mostrar la imagen entonces si se fijan esto del set de entrenamiento esas son las imágenes que hay hay muchas más que más adelante se van a mostrar y por ejemplo esto es un tres un tres es esto y la idea es que este programa machine learning pueda adivinar o sea pueda clasificar cuál es entonces si se fijan acá from set maker que dentro de esta misma ese de cada librería que tiene amazon vamos a utilizar camins y acá hay algo importante si se fijan acá lo que estamos haciendo es que una instancia por ejemplo el el servidor donde se va a correr esto es de tal característica aquí vamos a mostrar un poco la definición aquí está por ejemplo esta ml m5 large tiene dos CPU 8 gigas y sale 0,13 dólares por hora eso es importante por ejemplo si es que yo quisiera una más grande acá esta de 96 CPU con 384 gigas de RAM que se puede utilizar perfectamente sale 6 dólares la hora aquí es donde está por ejemplo los beneficios de la utilización de la nube porque a lo mejor yo no voy a poder tener mi computador con esa cantidad de RAM y de CPU y lo otro es que yo no voy a utilizar a lo mejor todo el rato ese poder sino que lo quiero ciertos minutos ciertas horas y listo entonces aquí uno paga por 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 lo que lo ocupa nomás ¿no? volviendo acá y vamos a aplicar el fit que es para empezar a a a a a esto esto demora así que pueden pasar algunos minutos si se fijan acá lo que está haciendo es iniciar este trabajo como esto demora si no me equivoco fueron como 5 minutos acá hay otro que hice anteriormente donde una vez que por ejemplo acá se demoró 7 minutos o sea lo que hizo fue hacer el fit de esto pero se demoró unos 7 minutos y uno debiese pagar por esos minutos que se usó acá está iniciando la instancia de machine learning en honor al tiempo hay que seguir con este que ya está este ya se utilizó si se fijan está haciendo lo mismo luego con ese entrenamiento que hubo esto se pasa a producción y acá lo que hago es ver que es lo que me entrega o sea va a mostrar por ejemplo en el clustering porque fue con camis va a mostrar por ejemplo agrupa lo que es similar este es un entrenamiento simple si se fijan acá hay algunos 8 con 5 con 9 este segundo clúster agrupó otros 3 5 8 este clúster está un poco más avanzado a pesar de que hay 2 4 por ahí y aquí uno el 0 bueno el 0 lo identificó bien y aquí lo que uno lo que uno hizo fue en estos cuadernos en estos jupiter descargar el el entrenamiento el set de datos se vio este era un ejemplo más que nada como para mostrar que tenía dentro y se hizo el clustering que se hizo con el procesamiento en la nube por lo tanto cuando se quiso aquí predecir en este caso se predijo que era un 2 y al menos aquí le acerto el 2 esto es una demostración bien sencilla de lo que uno puede hacer al menos en la nube no tuve que usar mi herramienta o sea mis propios recursos sino que utilizando los recursos en la nube y aquí uno puede usar de todo o sea esto es súper útil por ejemplo para las mismas clases o sea una de las ideas es que en una clase que puede estar con sus computadores a lo mejor no necesariamente tengan unos computadores con hasta RAM con hasta CPU sino que se utilizan los mismos los mismos recursos en la nube ahora para finalizar un poco más como anécdota les comento que hace un tiempo atrás esto viene como anécdota hace un tiempo atrás Amazon inició un nuevo servicio que se llama Bracket es lo que te permite en estos mismos por ejemplo en estos mismos cuadernos Jupiter te permite hacer algoritmos de computación cuántica esto quiere decir de que no necesitas tener un computador cuántico en tu casa para poder probarlo simular y además probarlo en Harvard Real sino que uno pide por ejemplo no sé si lo voy a usar una hora que se yo y eso se ejecuta bajo demanda y a nivel de de hardware cuántico o sea en este momento la nube me está permitiendo utilizar este tipo de herramientas sin tener que traerlas por ejemplo en mi propia casa lo que es bien potente además si es que uno puede utilizar bien esto o sea por ejemplo si uno quiere utilizar estos procesamientos cortos con alta CPU va a ser mucho más conveniente que comprarse un gran servidor para poder utilizarlo por último aquí quisiera compartir algunos recursos que tienen que ver con lo que se hizo hoy día pero además quisiera mencionar TensorFlow que me permite de forma sencilla porque todo el cálculo ya está en las mismas librerías de TensorFlow que es una creada por Google me permite hacer algoritmos de machine learning de forma fácil por ejemplo en Python y lo mejor de todo es que es open source o sea tú puedes revisar el código puedes descargar como cuando quieras etcétera no tienes que estar por ejemplo utilizando ciertos servicios privativos muchas gracias por estar aquí en este mini taller de presentación de ciertas herramientas utilizadas en la nube bueno Felipe muchas gracias por la presentación en verdad son cosas súper importantes poder manejar y poder tenerlas como herramientas principales dentro de las cosas que ya se vienen al futuro son cosas que poco a poco irás tomando camino así que nada pues muchas gracias así que nada muchachos Amaru creo que hay preguntas hay preguntas al respecto sí espero que no te no te aceleres ah perdón Felipe un par de preguntas que bueno que dejaron alguna en el chat y otras yo creo que no pueden hacerla ahora José Tobar pregunta ¿cuáles de los proveedores prefieres tú? ¿por qué? ¿tenemos crédito? y la otra que la hace Sebastián sí te la dejo ahí para que la tengas ahí la vienes por mientras ¿sirven para egresados titulados esos créditos? Mira bueno voy a partir por la primera ¿qué corresponde a cuál de los proveedores prefiero? eso sí a ver eso es bien variable o sea por un lado Amazon que fue uno de los impulsores de todo esto yo encuentro que tiene una gama más completa de hecho ha pasado mucho por ahí tiene muchos años entonces de forma específica yo me iría por Amazon es algo que ya está más probado pero también es importante mirar cosas estratégicas como por ejemplo está la nube de Google aquí no la mencioné mucho pero la nube de Google utiliza o sea está llegando acá a Chile entonces ¿qué es lo que me va a permitir? me va a permitir por ejemplo utilizar cosas como a ver el problema entre comillas que hay con la nube es que hay cierta latencia y eso es porque los servidores están en Brasil o están en Estados Unidos entonces en ciertas aplicaciones eso igual se nota se nota que hay una latencia en especial si es que uno está siempre enviando de aquí hacia allá etcétera y Google por ejemplo cuando tenga su nube acá en Chile es probable que vaya a ser más interesante porque la latencia es muy poca van a ser 4 6 milisegundos entonces va a ser mucho más fluido al menos como para la aplicación activa porque una forma de mitigar esto existen por ejemplo en Amazon en Nature en Google existen cosas llamadas como los servidores Edge que tienen no tienen los datacenters como tal acá en Chile pero si tienen ciertos proveedores de contenidos que me acercan ciertos contenidos a Chile que uno los puede utilizar pero por ejemplo si uno quiere una máquina virtual en la nube de Amazon y la tiene en Estados Unidos cuando te conectas por ese sector por ejemplo se nota o sea se nota ahí cierta latencia que no estaría por ejemplo en Chile y actualmente tenemos crédito en Amazon y en Nature que es por una son iniciativas que traen estas propias empresas son iniciativas por ejemplo de de acercar a los estudiantes a estas herramientas entonces por eso que te pasan ciertos créditos para poder utilizar en la nube disculpa te puedo interrumpir un poquito para preguntarte otra cosa soy el que preguntó esa pregunta valga la redundancia me refiero porque yo estoy egresado en este minuto y bueno me gusta aprender estoy viendo el único problema es que tengo un computador Windows 7 y hay muchas que no me sirven y me gustaría si en el futuro cuando ya esté titulado pueda descargar esta aplicación o que tenga una rebaja al menos por ser de la UTEM ahí claro por ejemplo con con Azure yo he visto que al menos cuando uno pide como estos créditos es más ligado a la administración de nosotros o sea mientras tenga tu correo UTEM vas a tener esos créditos en cambio en Amazon uno tiene que hacer un tiene que rellenar un formulario y mismo Amazon revisa quien tiene Amazon revisa de que efectivamente estás por ejemplo estudiando o no en la institución hay un periodo ahí donde ellos revisan qué sé yo en cambio con Azure eso es más directo eso lo manejamos más nosotros o sea para una vez titulado con tu cuenta a RoadEM yo inclinaría más por la opción de Azure ya perfecto perfecto lo otro que disculpa había una noticia de que iban a ver de que Estados Unidos va a financiar un cable entre Santiago Nueva Zelanda y de Nueva Zelanda a Tokio eso servirá entonces para que los servidores funcionen más rápido y todo eso a ver mire por una cuestión física es que la conexión entre entre Chile y Estados Unidos la latencia que hay es la latencia que va a estar siempre por una cuestión de propiedad física de la velocidad de luz por ejemplo de la fibra que es por la longitud que hay entre Chile o sea la distancia que hay entre Chile y Estados Unidos o sea no nos va a ayudar en la latencia pero si nos puede ayudar en el ancho de banda y también nos puede ayudar en por ejemplo no sé actualmente de Chile a Estados Unidos por ejemplo Google hizo o sea instaló un cable que se llama Cury que va entre Estados Unidos y el Paraíso para qué así es un entre comillas cañón directo entre Estados Unidos y Chile nosotros usamos servicios en Europa o sea el paquete que es la unidad por ejemplo de red la unidad mínima entre comillas viaja por millones o sea por miles de routers hasta llegar hasta allá hasta Europa en cambio en este caso lo que hizo Google fue con un cañón directo entonces por ejemplo en vez de llegar a o sea que es lo que me permite la fibra óptica de Chile a China por ejemplo en vez de tener que pasar por Estados Unidos después por Europa después hasta China al menos en la idea original que era entre Chile y China iba a ser directo no iba a tener que pasar por casi todo el mundo sino que iba a ser directo claro era como un vuelo sin escala claro ese sería como el beneficio pero bueno al menos de lo que leí entre China y China ya no va a ser directo sino que iba a haber un intermediario que iba a pasar por Nueva Zelanda como dijiste y por lo que vi también hace poco también me fijé en esa noticia que Estados Unidos estaba queriendo meter ahí sus cables su administración también claro muchas gracias profe muchas gracias Felip muchas gracias Bastián buenos días acá de Panamá ¿cómo estás? ¿halo? sí cuéntenos ¿cómo estás? a ver no se escucha se escucha cortado pero silenció pero hay otra pregunta hay una de Sebastián Estuardo que estaba como en todas las charlas así que Abraham y Víctor no sé si las lees tú ¿halo? ahí se está conectando buenos días cuéntenos hola ¿cómo está? cuéntenos parece que no no parece que no vamos a seguir avanzando mientras se conecta mientras se conecta Abraham ¿estás por ahí Abraham Aguilera? vamos a leerla ¿cuál es la diferencia entre Colab y Júpiter? ¿y por qué y por qué se si no nombraste Colab? mira bueno Colab por lo que yo tengo entendido es que también utiliza por ejemplo esto como Júpiter y no la nombré simplemente porque esta charla está enfocada en Nature y Amazon también porque los créditos que tenemos nosotros para los estudiantes que se van a empezar a masificar ahora son con estas con estas nubes con Nature y con Amazon simplemente por eso pero la nube de Google es bien o sea estas nubes en términos de como lo que ofrecen es similar pero hay ciertas cosas a lo mejor uno se siente más cómodo con ciertas herramientas de Google o con ciertas herramientas de Amazon en realidad ahí es difícil como decir pero simplemente se se dijo estas herramientas de Nature y Amazon por la posibilidad de créditos que tenemos nosotros como Uten y no con Google Muchas gracias Felipe Sí acá sí nos dice Abraham nos dice que sí que muchas gracias que estaba sin micrófono Víctor también nos quiere hacer una una pregunta cuéntanos Víctor Hola buenas Hola ¿Cómo estás? Bien gracias muy interesante las charlas he sido un fan de esta Olimpia una consulta pasaste como a mencionar el Age Computing y es un tema que por lo menos a mí me interesa bastante me gustaría tener como tu apreciación sobre el Age Computing y si conoces hardware o algo que se esté implementando acá o que por lo menos quizás tú hayas tenido la oportunidad con la cual interactuar a ver por ejemplo bueno a nivel de Amazon a ver hace bueno ya tiene actualmente tiene harta popularidad Node.js que me permite programar en JavaScript bien potente y a diferencia de por ejemplo un servidor con Python o PHP se puede o sea puede aprovechar el Age Computing de la siguiente forma al ser JavaScript el JavaScript tú lo puedes cargar en un bucket S3 o sea en un almacenamiento de Amazon y este almacenamiento de Amazon puede ser replicado acá en Chile o sea si yo accedo por ejemplo a ciertas páginas web que tienen habilitada esta opción de Edge yo accedo a la copia que está reflejada acá en Chile no por ejemplo la que está en Estados Unidos entonces para el usuario esto va a ser una latencia pequeña porque uno va a entrar a la página y uno va a buscar los recursos que están acá en Chile por ejemplo cuando uno después actualiza eso la copia que está acá en Chile se conecta con la copia que está en Estados Unidos y la replica ahora ¿por qué mencioné Node.js? porque uno entre comillas compilar el JavaScript eso se puede desplegar como copia acá en Chile entonces uno puede acceder a la página web y uno ve la versión local no tiene que ir por ejemplo a la versión que está en Estados Unidos como si pasaría con una aplicación en Python o en PHP que es interpretativa o sea el servidor tiene que procesarla en ese momento en cambio con JavaScript eso no porque está de forma estática ahí y es el navegador el que interactúa como tal entonces esa es como una de las gracias que tiene porque por ejemplo si yo me llevara todo un sitio web que está en PHP a Estados Unidos se va a ver una diferencia se va a ver una latencia pero si lo programo por ejemplo con esta técnica o más que técnica otro paradigma los usuarios no van a tener no van a notar esa diferencia de que por ejemplo si están en Chile o en Estados Unidos porque para ellos les va a aparecer una copia local entonces van a poder interactuar con Chile ahí la gran diferencia es que solamente una porción está en Chile que son estas réplicas por así decirlo pero el computador no sé cuando uno quiere una máquina virtual esa va a estar en Estados Unidos o en Brasil no sé si eso contesta un poco la pregunta sí por lo menos la encausa y quizás aprovechar de preguntarte ¿cómo vinculas tú esto del Age Computing y el concepto del FOC como niebla FOC Computing que es como hacer hacer la bajada antes o por lo que yo he entendido en realidad es como hacer la bajada antes que subir esta tracalada de información a la nube condensarlo un poco hacer casi como la limpieza abajo para después subir la info precisa claro por ejemplo ahí esto igual es bien ligado también al internet en las cosas donde o sea yo tengo ahí no sé los mismos arduinos que son chicos tienen poca procesamiento pueden enviar estos datos al FOC que está entre medio o sea es como Cloud FOC Edge entonces estos arduinos pueden enviarlos a nudos intermedios que uno puede tener muchos nudos intermedios estos pueden procesarse estas cosas y una vez ya procesado pueden subirlos a la nube entonces la interacción entre el IoT va a ser también como con intermediario no se va a ir a lo mejor directo al FOC sino que va a comunicar ciertas cosas al FOC que está como entre medio a los nudos luego los nudos hacen el procesamiento qué sé yo y de ahí los manda a la nube o sea esto es bien útil porque así no están todos los dispositivos por ejemplo apuntando apuntando a sitios más lejanos porque ahí está lo de la latencia de la ida a la vuelta etcétera sino que pueden ser como a nodos intermediarios y estos nodos intermediarios a su vez también pueden procesar para que cuando lleguen las cosas a la nube ya lleguen por ejemplo procesadas entonces al menos es bien interesante eso también o sea es poner nodos entre medio que puedan tener mayor capacidad que no sé por qué estos IoT por ejemplo pero estos nodos de FOC no tienen el mismo cómputo que si los que están en los datacenters de los cloud muchas gracias muchas gracias Víctor muchas gracias Felipe Sebastián nos quiere hacer una te quiere hacer una pregunta Felipe con eso ya vamos a estar finalizando con la pregunta de Sebastián Hola buenas tardes primero gracias por la presentación estuvo buenísima sobre todo en mi caso que estoy entrando un poco en el mundo de Machine Learning pero también me nace una duda porque yo soy informático ya hace un tiempo y cuando uno quiere formar su propio emprendimiento y quiere trabajar con modelos predictivos o distintos modelos de Machine Learning siempre entra la duda ¿cómo lo voy a trabajar si quiero ofrecer un servicio de estos? entiendo que tener un computador para procesar computadores para procesar grandes volúmenes de datos igual hay que tener un mínimo requerimiento pero ahora estoy viendo opciones en la nube como en Amazon y en H2L ahora pero como a uno que está recién comenzando que tiene un promedio un sueldo promedio de un ingeniero ¿qué tecnología o qué arquitectura tú recomendarías utilizar? porque hay varias opciones pero la idea es no matar como se llama una mosca con un cañón porque si no va a salir peor claro mira lo primero que yo haría ahí sería utilizar lo máximo posible todo lo que te ofrece gratis por ejemplo Amazon y H2L que también tienen una capa gratis por ejemplo voy a compartir acá por ejemplo en Nature si se fijan acá está nosotros utilizamos el Face entonces aquí lo que te hacen es escalar ciertos ciertos precios por ejemplo si es que usas de cero a un millón de transacciones te va a salir un dólar por cada mil transacciones ahora estos traen traen capas gratuitas aquí está por ejemplo trae una capa gratuita o sea todas estas capas gratuitas si no estás por ejemplo por alguna institución necesitan necesitan tu tarjeta de crédito no te van a tirar cobro extra ni nada aquí cuando uno por ejemplo mete la tarjeta de crédito en Nature o en Amazon igual es seguro y que te permite durante un año ojo durante un año por ejemplo permite que analices cinco mil imágenes por mes perfecto entonces yo lo que te aconsejo es que utilices al máximo ambas nubes con las capas gratuitas y ahí vas a ir viendo por ejemplo qué tanto va a ir escalando qué tanto vas a tener que utilizar porque por ejemplo no sé por el primer millón de imágenes procesadas acá al mes sale 0,01 dólar por imagen ahora si tienes más de 9 millones de imágenes procesadas sale 0,008 entonces uno primero o sea el tanto hecho de Amazon es bien completo por ejemplo cuando uno quiere ver lo que te están cobrando aparece ahí con claridad qué día se usó tanto cuánto se están cobrando eso es súper transparente al menos de lo que yo he visto con ambas nubes perfecto partas por la capa gratuita empiezas a ver qué tanto se mueve y de ahí habría que como decir pero en realidad en este punto las nubes igual son bien similares o sea aquí más que nada no sé pero a lo mejor te gusta más los SDK te gusta más cómo programar para cierta para Amazon por ejemplo que Nachur pero es ya un poco más de gusto en ese sentido ah ya perfecto que había escuchado de unos colegas de que trabaja en otra empresa que siempre cuando le hablan de tecnologías de Microsoft dicen ah no esto es carísimo pero digamos lo menos no tengo ese conocimiento por eso me hace la duda lo que pasa es que si hablamos de de licencias de servidores de Windows Server o sea la licencia de Windows Server por ejemplo es carísima la licencia de SQL Server a todo esto SQL Server o sea SQL es lo genérico pero los patudos entre comillas de Microsoft le pusieron SQL Server a su propio motor de base de datos eso es otra cosa también es carísima pero aquí en la nube esto ya se ha ido ajustando o sea ya es más o menos a la par porque también de hecho en una imagen que mostré antes Amazon tiene el 33 o 37% de la torta de nube Azure iba como en el 17 entonces generalmente Azure y Google igual de repente han sido un poco más agresivos en los precios porque Amazon está disparado o sea tienen que alcanzarlo de alguna forma y una de las formas que pueden igual atraer gente es bajar los costos claro bajar los costos lo revisa ahí los distintos y prueba lo más importante es que pruebes Noa perfecto muchas gracias muchas gracias muchas gracias Felipe les comento la ya estamos dentro del del tiempo última pregunta aprovechando la oportunidad existirán nuevos acuerdos para uso de licencias como como los con Azure si hay uno que se llama Azure DevTools que uno puede acceder con su cuenta UTEM y ahí es donde uno también puede por ejemplo bajar el Microsoft 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 Project y a la vez está también en Azure con estos 100 dólares o sea esto igual lo vamos a comunicar durante lo que viene para que los alumnos puedan utilizar alumnos y profesores también puedan utilizar la nube de Amazon y de Azure pero los acuerdos están vigentes porque es un modo que tiene estas empresas como para poder acercar a los estudiantes a que utilicen su herramienta entonces se entregan en ciertos créditos muchas gracias Felipe gracias por tu presentación en el chat van a poder encontrar una encuesta que es importante que cada estudiante responda cada estudiante cada participante con el fin de saber si es que les gustó la charla esta iniciativa relacionada con vinculación con el medio y la docencia y además de eso agradecerles y recuerden ingresar tenemos redes sociales la Escuela de Ingeniería Comercial tiene Facebook y además tiene Instagram así que es muy importante que nos sigan en las redes sociales y con esto ya finalizamos la jornada de las Olimpiadas Tecnológicas se va a cerrar la sesión y se agradece a cada uno de los asistentes muchas gracias que estén muy bien muchas gracias a todos muchas gracias a todos gracias a don Claudio gracias 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 gracias